Mira, la economía es una sola, no es que hay una economía que no puede ser popular. Toda economía es popular porque el centro de la economía es el hombre. Y la sumatoria y la articulación de esos hombres que conforman una sociedad y la economía se dedica a estudiar como esos hombres y su agregado que es la sociedad finalmente día a día son un poco más felices. Y es imposible avanzar en los grados de felicidad y no dotar al hombre, a las familias, a la comunidad y una base material que le permita desde esa base material ser un hombre libre para la toma de decisiones. Hombres libres en comunidad que puedan tomar las decisiones desde el libre albedrío para su mejor vivir. Y te agrego... Y esto estudia la economía. Con las necesidades básicas cubiertas como para poder pensar y desarrollarse de otra manera. Claro, por eso es la base material. Cuando uno habla de la base material exactamente estás hablando de eso. A las viejas tradiciones de la economía que tiene que ver con el trabajo. Porque el trabajo, finalmente, el trabajo, tanto físico como intelectual, pero el trabajo en la creación de bienes y servicios. Entonces, el trabajo es el fundamento de la economía. El trabajo. El buen gobierno se caracteriza por crear trabajo. El buen economista tiene que tener en su seno de construcción de la disciplina el que todo aquel que quiera trabajar tiene que tener trabajo. Y esa economía es única. No es que haya una economía popular y otra. Esa economía es única. ¿Y cómo se construye trabajo entonces? ¿Cómo estudia la disciplina el construir trabajo al interior de su sociedad? Claro, la disciplina lo que tiene son algunas causalidades ordenadoras. Uno podría decir algunas causalidades urbeónicas, o sea, para todos los pueblos del mundo. Pero muy poquitas. Muy poquitas. Después, el arte del economista es con esas causalidades, como la podría tener un creativo, un pintor, que sabe que combina dos colores básicos y obtiene un color secundario. Eso pasa en todos los lugares. Pero después con ese color secundario tiene que construir su obra. Bueno, al economista le pasa lo mismo. Estudiando su pueblo es porque con esas causalidades básicas va generando el arte de la economía al interior de su sociedad. Por eso no existe el economista global. Existe el economista imbricado con su pueblo.